Todos queremos saber qué sucede después de morir. En el caso del cielo, el autor de bestsellers y periodista de investigación Lee Strobel explora la evidencia de otra vida para abordar el mayor temor del hombre, la muerte. Pronto conoceremos información para el estreno en Latinoamérica. Inspirado por su propio roce con la muerte, Strobel busca respuestas a las preguntas más profundas que todos tenemos sobre el cielo, el infierno y las experiencias cercanas a la muerte. Este documental presenta entrevistas con expertos y escépticos. El caso del cielo desafiará, animará e inspirará mientras Strobel se atreva a investigar la pregunta más importante. Si hay un cielo, ¿podemos probarlo? Este documental contará con la participación de la agrupación Miel San Marcos.